Gracias, buenos días, antes de nada, gracias a todos por asistir, gracias a la Sociedad Interamericana de Prensa por invitarnos, por invitar a Innovation Media Consulting a compartir algunos de sus insights digitales que estamos incorporando a una compañía de más de 33 años de historia que fundaron Juan Antonio Giner y Carlos Soria hace más de 33 años. Y queríamos hablar bajo este título un tanto osado, del prime time al mid time, cómo está cambiando las audiencias y cómo está cambiando la forma de crear los contenidos y qué contenidos tenemos que crear. Hemos escuchado ya cosas muy interesantes a lo largo de toda la mañana y vamos a intentar al menos que algunas de las que aportemos sean casi igual de interesantes. Vamos a hablar por supuesto de móvil, por supuesto. Ya nadie se plantea que lo digital es móvil, por supuesto es móvil. Podríamos utilizar un montón de gráficas para demostrar cuál es el crecimiento del consumo de las noticias a través de los teléfonos inteligentes o cómo se está produciendo el sorpaso, una palabra que en España hemos utilizado mucho también últimamente, del móvil sobre la computadora. Podríamos estar mucho tiempo hablando de todo eso, pero creo que todos los que estamos aquí somos plenamente conscientes de que este mundo digital ya es un mundo móvil y no lo podemos entender de otra manera. Dejaremos por lo tanto de pensar en todos esos datos y vamos a centrarnos en alguna otra cosa. ¿Por qué? Porque realmente lo que creemos es que el móvil no es un dispositivo, el móvil es un estilo de vida. Ese es el cambio fundamental que probablemente tenemos que entender a la hora de afrontar nuestra creación, nuestra creación de contenidos. Y este es mi toque futbolero Ricardo de hoy. Este es el estilo de vida, esta es la selección argentina, cuando acaba de conseguir el pase a semifinales de la Copa de América, de la Copa Centenario. Acaban de ganarle a Venezuela, no sabían que iban a perder contra Chile. Y lo primero que hacen es esto. Lo primero que hacen es agarrar su celular y compartir, probablemente con sus redes sociales o con sus personas queridas, probablemente en sus aplicaciones de mensajería, compartir esas emociones. Pero es este estilo de vida del que estamos hablando. Hablar de móvil no es hablar de un dispositivo. Hablar de crear contenidos para el móvil no es hablar de crear contenidos que se vean bien en el móvil, por supuesto también. Es crear contenidos para este estilo de vida, para un estilo de vida móvil. Ahí está incluso Messi. ¿Quién sabe si Messi estaba enviando un texto ahí ya diciendo me voy a retirar? No creo, todavía no lo pensaba. Los usuarios son los que son móviles. El móvil, por supuesto, es móvil, pero son los usuarios los que son móviles. Los usuarios se conectan al móvil en todo momento, en cada momento de su día a día, esperando el autobús urbano. El usuario se conecta al móvil y ahí es donde tiene esos, o donde tenemos que encontrar esos puntos de contacto de los que luego hablaremos. Y eso que ahora mismo el móvil es simplemente una pantalla. Eso yo creo que es algo que tenemos claro. Pero el móvil se va a convertir en otra cosa, en nada. Ya se está convirtiendo en los wearables. Eso es móvil. Y no sabemos si estos colgantes o los pendientes o la ropa inteligentes que ya está creando Google, con los tejidos inteligentes que está creando Google. Realmente no sabemos cómo vamos a poder ofrecer los contenidos a través de ese tipo de dispositivos, pero estad seguros de que los vamos a tener que ofrecer por ahí, porque el usuario consumirá a través de ese tipo de dispositivos. Entendamos, por tanto, y este es, digamos, el primer mensaje, cómo el móvil, o cómo no debemos entender el móvil simplemente como un dispositivo, sino como una forma de vida y como una extensión del usuario. ¿Esto a qué nos lleva? Esto nos lleva, entre otras cosas, a que tenemos que dejar de entender las audiencias de forma genérica. Ya no podemos hablar de que nuestros medios tienen no sé cuántos miles o millones de usuarios o de visitantes. No podemos hablar nunca más de audiencias genéricas. En esas audiencias hablábamos de prime times, hablábamos de esos momentos del día que son importantes, pero ahora ya tenemos que empezar a hablar de mi times, de mi time, de mi tiempo, del prime time al mi time, de ese momento genérico a ese momento en el que cada persona conecta con el dispositivo. El prime time, que es ese momento estelar del día, que es un concepto importado probablemente de la audiencia televisiva, el momento estelar del día, que se acumulaba habitualmente en un momento, habitualmente de la noche, era el momento del prime time televisivo y que, por ejemplo, en esta gráfica se puede ver cómo en el caso de los medios digitales el prime time puede que esté en la primera parte del día. Pero bueno, ese es el concepto del prime time original. Y estamos yendo de un único prime time a varios prime times. Ya no hay, o hemos ido de un único prime time a varios prime times. No hay un único momento en el que toda la gente se suma al carro, se sube al carro de consumir contenido. Hay varios momentos al cabo del día, porque cada persona consume cuando él quiere. El análisis cuantitativo de datos, el análisis de data, os permitirá crear vuestros propios prime times. Y es muy importante hacer este ejercicio, saber cuándo nuestros visitantes, cuándo nuestros usuarios, cuándo nuestros lectores vienen a consumir nuestros contenidos, y por supuesto, esto además de para el móvil, vale para el desktop, cuándo vienen para ofrecerles, para preparar el contenido más adecuado para ese momento. Y podemos distinguir tres, cuatro, cinco prime times a lo largo del día. Un prime time en la madrugada, un prime time en la primera hora del día, un prime time al mediodía, antes de la hora del almuerzo, y un prime time en la noche, o en el commuting. Los prime times van a variar, dependiendo de vuestro territorio, de vuestra zona de alcance, de vuestro tipo de usuario. Y eso lo vamos a conseguir con la medida, digamos, cuantitativa. Con la medida cualitativa, lo que vamos a conseguir es poder crear nuestras propias personas. Ese concepto seguramente más marquetero, que yo creo que debemos incorporar al mundo de los medios, de crear nuestro payo y persona. ¿Quién es? ¿Cuáles son los perfiles de nuestras personas? ¿Cuáles son los perfiles de nuestros usuarios? Y tenemos que acostumbrarnos a realizar fichas como esta, en las que ponemos cara y ojos a nuestros usuarios. Sabemos cómo son, sabemos qué opinan, Sabemos cuáles son las marcas con las que sienten mayor afinidad, cuáles son sus motivaciones, cuáles son sus canales preferidos a la hora de consumir el contenido. Definamos bien estas personas, de forma cualitativa. Entrevistemos a este tipo de personas, para saber exactamente qué es lo que esperan de nosotros. O mejor dicho, para saber cuáles son sus necesidades y que nosotros podamos satisfacerlas. Y utilizando las dos, la medida cuantitativa y la medida cualitativa, podremos crear los Me Times, mezclando el análisis de datos con el análisis cualitativo del estudio de las personas. Y eso nos permitirá crear los puntos de contacto con nuestros tipos de usuario. Un cabeza de familia llamado José, de 42 años, que tiene cuatro hijos, está casado y es empleado de banca, tiene estos puntos de contacto a lo largo del día con los medios. Y por la mañana lo que necesita es información rápida. Y al mediodía quiere información variada, sin olvidar el deporte. Y por la noche quiere algo de entretenimiento y que le contemos las noticias del día. Esos son los puntos de contacto que tenemos que definir para crear los contenidos oportunos, para ofrecerles, para dar una solución a una necesidad a nuestros usuarios. Y de esta forma podemos crear esos Prime Times de los que hablábamos antes, o esos Me Times que se convierten en la mezcla del Prime Time con la persona, que es definir un poco cómo es ese Prime Time. Ya no hablamos del Prime Time de primera hora de la mañana, es Me despierto y vamos, wake up and go. O kick off, el día empieza. O mi tiempo profesional, cuál es el contenido que le podemos ofrecer a un usuario que está durante la mañana trabajando. O cuál es el contenido que quiere Lean Back al final del día para relajarse, para tranquilizarse. Esta es la mezcla. Aquí es como obtenemos este Me Time. Me Time no es otra cosa que el momento de una persona o de cada persona en un dispositivo específico. Y este Me Time tiene dos tipos de momentos, los Micro Moments y los Me Moments. Los vais a entender perfectamente, cuáles son esos Micro Moments y cuáles son esos Me Moments. Micro Moments son, está definido por Google, I Want Moments, momentos en los que yo quiero resolver algo. yo quiero saber algo, yo quiero ir a algún sitio, yo quiero hacer algo, yo quiero comprar algo. Esos son los Micro Moments, momentos muy específicos del día en los que el usuario necesita resolver inmediatamente algo. Y ahí también los medios tenemos mucho que hacer. Esto no es una cosa exclusivamente hecha para la venta o para el e-commerce. Aquí los medios tienen muchísimo, muchísimo que aportar. Estos son los Micro Moments. Los Micro Moments. Y los Me Moments son esos momentos en los que yo tengo tiempo para mí. Ya no es una necesidad, ya no tengo que resolver nada, ya no quiero ir a algún sitio. Tengo tiempo para mí, me puedo relajar, estoy tranquilo, tengo cinco minutos, tengo diez minutos, tengo media hora, estoy esperando en un aeropuerto, estoy en el commuting, tengo mi tiempo, tengo mi momento. Y en esos Me Moments, los usuarios pueden leer artículos o reports de largo formato. No es cierto que el contenido para móvil tenga que ser un contenido breve. No es cierto. Puede ser un contenido largo. Y hay recursos para conseguir ambas cosas y luego hablaremos de ello. En estos Me Moments, la gente consume programas de televisión en directo, ve películas, ve capítulos de series, investiga, realiza actividades y quiere practicar ese engagement con determinadas acciones. Tiene tiempo suficiente para él y ya los dispositivos móviles nos permiten conseguir más tiempo de atención. de los usuarios. ¿Qué es lo que vamos a conseguir con estos, en este Me Time? Con estos, con los Micro Moments lo que vamos a conseguir es frecuencia. Si nosotros somos capaces de resolverle cosas a nuestros usuarios, de resolverle dudas, de resolverle necesidades, lo que vamos a conseguir es que repitan, es que vengan a vernos con bastante frecuencia. Y eso es una cosa que necesitamos. Y con los Me Moments lo que vamos a conseguir es que el tiempo que empleen con nosotros sea mayor, que es una de las cosas que también necesitamos a marchas forzadas, que cada vez el usuario gaste más tiempo en nuestros medios. Y si hacemos la suma del Me Moment y del Micro Moment, es decir, si hacemos la suma de la frecuencia de visita y del tiempo que nos dedican en cada visita, resulta que lo que vamos a conseguir es mejorar el engagement. Y estaremos hablando de algo muy importante si conseguimos incrementar el engagement. ¿Por qué? El tiempo de las UVs y PVs de las páginas vistas ya pasó. Gracias a Dios. Si recordáis, en el principio de Internet la medición se realizaba por hits y los medios y los grandes portales decían, hablaban del número de hits que tenían. Cada hit es la llamada, cada llamada al servidor. Una sola página puede tener un hit o 150 millones de hits. Y hemos pasado afortunadamente de aquellos hits páginas vistas, usuarios únicos, navegadores únicos. Bueno, vamos a olvidarnos ya de todo eso. Vamos a empezar a hablar del engagement y vamos a empezar a hablar del tiempo de duración de las visitas. Y vamos a pasar del click al clock. Y, permitidme que haga un paréntesis, hablando de la creación de contenido para hablar un momento del negocio. Los anunciantes no quieren clicks, lo que quieren es clocks. No quieren que tú hagas click, quieren que gastes tiempo visualizando sus contenidos o visualizando su marca. Ellos no compran tráfico, compran tiempo. Y el display se está muriendo. o está muerto. El display, no más. Porque los adblockers, porque el fraude de publicidad, lo están matando. Todos hemos escuchado que cuando alguien no tiene tráfico suficiente para hacer una campaña que tiene vendida, compra tráfico. Eso es engañarnos, eso es hacer trampas y eso es provocar la muerte de este tipo de publicidad. Y a mí me gusta decir una cosa, que es que los adblockers son la mejor noticia que ha podido tener el mundo de los medios en los últimos años. Bienvenidos sean los adblockers. Por fin, alguien nos está haciendo despertar de un mal sueño. Los adblockers nos van a forzar, nos van a obligar a cambiar y necesitamos obligatoriamente adaptarnos a este nuevo mundo. Evidentemente, hay cosas que no se pueden bloquear. Así que, en términos de negocio y en términos de publicidad, reinventate, innova y tomar riesgos. Es tiempo de crear una nueva forma o un nuevo modelo de negocio y hay que hacer todas estas cosas. Reinventarse, innovar y tomar riesgos. Cierro ese paréntesis hablando del negocio, vuelvo a hablar de los contenidos. Estábamos hablando de cómo estamos pasando, cómo tenemos que pasar del click al clock. Los editores siempre han querido crear buenos contenidos. No hay ningún editor en ninguna parte del mundo que no quiera crear buenos contenidos. ¿Qué es lo que ha pasado? Que ha habido que crear cebos, esos cazaclicks, ese clickbait, porque hacían falta millones de páginas vistas para poder vender impresiones y que nos dejará algo de dinero. Hemos visto en las gráficas del profesor Alves ese poquito de dinero que en el digital... Bueno, pues para eso tenemos que... Los medios han tenido que crear un contenido que realmente no va con ellos. No va con ellos. Y desde luego hay que pasar del ruido a las noticias, from noise to news. Hay que volcarse de nuevo en el periodismo, que es también la palabra o el término más recurrente que podríamos utilizar. Vamos a dejar de competir por páginas vistas, vamos a empezar a competir por el engagement. El engagement del que antes os hablaba, a través de esos me moments y micro moments que vamos a conseguir creando contenido para ese me time. ¿Y cómo podemos definir el engagement? Bueno, nos vais a permitir o me vais a permitir una ecuación. No es matemática, pero os puede ayudar a entender bien el engagement. Si sumamos el tiempo empleado por nuestro usuario en nuestra página con la prueba de lectura y, por ejemplo, lo multiplicamos por la frecuencia de retorno y, por ejemplo, lo dividimos por nuestros usuarios en todas las plataformas, incluyendo web, móvil, redes sociales, etcétera, etcétera, obtendremos un ratio que será el engagement y que podremos comparar en el futuro con nuestro propio engagement. Realmente, en esta fórmula, desde el punto de vista matemático, tanto da que sumemos, que multipliquemos, ¿de acuerdo? Aquí lo importante es que tengamos en cuenta que los usuarios de los que debemos hablar no son solo los de nuestra página web, nuestros usuarios también están en las redes sociales y debemos incluirlos en esa ecuación, que el tiempo dedicado, el tiempo gastado, el tiempo invertido por los usuarios en nuestras páginas es la métrica fundamental para el engagement, pero que no es suficiente, que tenemos que hablar también de la prueba de lectura y la prueba de lectura puede ser la profundidad de scroll, puede ser el número de artículos vistos, puede ser el número de vídeos vistos, esa es la prueba de lectura y la frecuencia de retorno es, entre otras cosas, la prueba final de que tú eres un humano leal y no un robot, porque robots también hay muchos en cuanto a las métricas. De lo que estamos hablando al final, al final de cuentas, es de una cantidad cualificada, por supuesto queremos cantidad de tráfico, pero tiene que ser cantidad de tráfico cualificado, de nada nos sirve tener muchísimos millones de páginas vistas de un tráfico que no es de calidad. Para conseguir todo esto, lo que tenemos que hacer es crear contenido para las personas y para los momentos y tenemos que crear diferente contenido para diferentes dispositivos, para diferentes audiencias, para diferentes usuarios y para diferentes usos. Debemos crear contenido para los micro moments, pueden ser quick insights, pueden ser timelines en directo, pueden ser vídeos cortos, pueden ser briefings, hay un montón de formatos que podemos crear para estos micro moments y debemos crear contenido para esos me moments y ahí son vídeos de larga duración, son reports largos, son productos curados de nuestra propia generación de contenido pero que tengan un principio y un final. y cómo creamos contenido para el móvil ya que estamos hablando de móvil. Permitidme cinco más unas seis reglas para crear contenido móvil, desde luego no son las reglas son imprescindibles pero no son las únicas. Lo primero que los conocedores del móvil de vuestra organización sean los que guíen la creación de contenido para el móvil. Es imposible que creemos contenido para el móvil a través de personas que no están acostumbradas a utilizar el móvil. Demos paso a las nuevas generaciones. Segundo, hagamos el contenido ampliable. ¿Qué quiere decir esto? Antes os decía que no es cierto que el contenido tenga que ser corto. Puede ser largo pero vamos a darle opción al usuario de que pueda leer un poco para su micro moment o que pueda leer más para su mi moment y eso es muy fácil de hacer a través de tabs o swipes para poder ver más. El tercer punto es abrirse hacia las aplicaciones propias y aplicaciones de terceros del engagement que consiguen las aplicaciones no vamos a hablar tampoco porque es de todos conocido pero cuando alguien consigue que una aplicación propia atraiga a los usuarios se convierte en un lugar de muchísimo 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 engagement y las aplicaciones de terceros suelen ser aplicaciones de redes sociales hay que estar en esos sitios hay que estar allí donde nuestro usuario está como cuarta recomendación ofrece ofrece alertas push a vuestros nichos y eso se va a conseguir por ejemplo con aplicaciones o se va a conseguir con esos news bots de los que tan acertadamente hablaba el profesor Alves al principio de la mañana punto 5 súbete al carro del vídeo 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 y más vídeo es el formato para móvil para desktop para tablet para todo vídeo y el el 5 más 1 este más 1 como estábamos hablando lo he querido poner así porque como estábamos hablando de móvil parecía o parecería que los emails son sólo para el móvil y sí lo son es increíble que siendo el móvil el dispositivo en el que más se abren los emails los usuarios más abren los emails todavía recibamos newsletters que no están adaptadas para el móvil y no están adaptadas para el móvil en los dos sentidos en el sentido del formato la letra es pequeñísima y no se puede leer y en el sentido del momento yo no no tengo todo el día para leer necesito que el email esté bien segmentado en nicho y en día y en momento del día para que consiga su objetivo las analíticas de audiencias van a apoyaros en todas estas vuestras decisiones pero cuidado que tanto análisis de datos muchas veces nos puede llevar a la parálisis análisis de datos sí por supuesto pero análisis de datos con conclusiones e incorporar el análisis de datos a vuestras decisiones del día a día los datos los tienen que estar manejando o las conclusiones de los datos mejor dicho las tienen que estar manejando los editores el director etcétera y una cosa imprescindible para vuestro contenido digital y en particular móvil necesitas una experiencia de usuario extremadamente buena extremadamente buena la experiencia de usuario lo que hace es enfatizar al 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 usuario y la experiencia de usuario es mucho más que el diseño he visto algún equipo de experiencia de usuario que ha resultado ser simplemente un equipo de diseño camuflado bajo ese nombre no no es solo un equipo de diseño es la experiencia de usuario es nuestra relación o la relación de nuestro producto con el usuario igual que queremos contenidos de calidad necesitamos que el soporte sea de muchísima calidad y en esta experiencia de usuario y en esta experiencia de usuario aplicada al móvil la velocidad es un asunto crítico nadie espera a que una página web cargue nadie espera y si tarda mucho ya no es no solo que no espero es que no vuelvo Google ha lanzado hace muy poco una herramienta que permite medir la velocidad de nuestros sitios la velocidad móvil y la velocidad desktop todo el mundo hemos estado hablando en estas últimas semanas de un producto que ha lanzado en beta el Washington Post que es este PWA es Progressive Web App que tiene una velocidad de 87 sobre 100 el móvil si no lo habéis visto os recomiendo que lo veáis cuanto antes antes de que termine yo de hablar incluso washingtonpost.com slash PWA es una es una aplicación fantástica desde luego el Washington Post es uno de esos sitios a los que hay que estar mirando ahora mismo para saber para saber de lo digital y tiene y se acerca casi a la perfección en velocidad pero utilizando esta herramienta yo descubrí por ejemplo que hay un medio español el confidencial.com que supera la velocidad en móvil de esa aplicación maravillosa del Washington Post de la que tanto estamos hablando y llega al 92 tienen una una versión móvil fantástica por cierto con esto aprovecho es una versión móvil no es una versión responsive el confidencial arrancó en sus inicios en su último rediseño haciendo una versión responsive o haciendo una web responsive que cambió al cabo del tiempo para hacer una versión móvil con este resultado una velocidad de 92 sobre 100 por encima del casi idolatrado ahora mismo Washington Post y tenemos que crear productos digitales hay que crear productos digitales en torno al desktop en torno al móvil y debemos procurar hacerlo utilizando este tipo de management de Lean Project es decir no hagamos como hemos hecho durante mucho tiempo que hemos creado equipos grandes para hacer un producto aunque fuera pequeño y hemos empleado ocho meses en poner en funcionamiento una sección de una web o una aplicación no, no, no no nos podemos permitir ocho meses si yo defino hoy una cosa dentro de ocho meses esa cosa ya ha cambiado este mundo va muy deprisa necesitamos actuar muy rápido hay que salir al mercado de una forma muy rápida testear aprender nos damos la vuelta lo intentamos de nuevo volvemos a aprender volvemos a pivotar y volvemos a lanzar es una cuestión de hacerlo con mucha agilidad y con mucha rapidez en digamos tres tipos de contenidos que podríamos hacer o que podríamos a través de los que podríamos crear estos productos repackaging es decir volver a utilizar algunos de los contenidos que ya tenemos creados para crear nuevos productos simplemente crear nuevos productos y tercero crear herramientas y como creamos estos productos pues debemos hacernos una serie de preguntas para que queremos crear ese producto por que queremos crear ese producto cómo lo vamos a crear para qué dispositivo qué formato va a tener y a qué audiencia va a ir dirigido a qué tipo de persona de esas que hemos definido va a ir dirigido y a qué momento del día a qué punto de consumo va a ir dirigido por supuesto deberíamos aprovechar algo de benchmarking para poder tener alguna pista más todo esto es lo que tenemos que crear muy bien vale de acuerdo y ahora qué hacemos con nuestras redacciones o cómo organizamos las redacciones para poder realizar así el contenido el contenido viene o se crea en un área que nosotros llamamos intake y se se traslada se transporta hacia unas mesas de salida output en el que se completa digamos el ciclo de creación de contenido y es un departamento editorial de dos velocidades por un lado este intake donde creamos el contenido por otro lado un comando central algunas veces le llamamos AI otras veces le llamamos Superdesk tanto da en el que hay una serie de operaciones radar eco que comandan todo lo que ocurre en la redacción y un departamento un output desk en el que creamos físicamente los contenidos hay una mesa print hay una mesa digital hay una mesa mobile print digital y mobile se convierten en mesas de salida en output desks ahí tenemos equipos especializados para seleccionar el contenido adaptarlo mejorarlo y ofrecérselo a nuestros usuarios en cada en cada plataforma y eso también de paso nos permite que los editores y periodistas estén dedicados a lo que tienen que estar dedicados que es en la cobertura de noticias en buscar historias necesitamos historias de mucha calidad y cuanto más tiempo puede invertir un periodista en esa historia mucho mejor y luego habrá quien le ayude a colocar esa historia en el formato más adecuado para la plataforma más adecuada esto nos lleva a tener también redacciones con multi deadlines diseñadas alrededor de esos me times de los usuarios redacciones como esta que es una de las últimas en las que hemos estado trabajando en Sudáfrica en la que ese comando central está representado en esa mesa en el que como veis hay grandes pantallas con mucha data mucha muchísima data de lo que está pasando de cómo se está comportando nuestro usuario de cuáles son las cosas que están ocurriendo fuera de la redacción para que el radar las pueda las pueda tener perfectamente visualizadas en cada momento con una organización así seremos capaces de crear ese contenido que pueda atender a ese usuario que está llegando a nosotros en vez de a través de prime times a través de me times y nada más estas y otras muchas cosas innovation las cuenta cada año en un report en este innovation news media world report que presentamos hace unos días en Cartagena y que está disponible en innovation.media que es nuestra página web y que si alguno quiere me puede contactar eso es todo muchísimas gracias por vuestra atención y creemos contenidos